Quisiera mirarte mamita y decirte tantas cosas lindas que tengo presente Tú que eres mi más grande amor de este mundo, gracias mamita por ser mi número uno Gracias mamita por darme la vida, por permitirme conocer este mundo Tú que me brindas siempre toda la fuerza, gracias mamita por tu amor y paciencia Te prometo no fallarte pues te amo más y más Gracias madre eres mi reina, mi maestra y mi vida Mamita, gracias mamá por ser mi sol cada día La mujer más importante de mi mundo, gracias y felicidades en tu día Gracias mamita, gracias mamá por ser mi sol cada día La mujer más importante de mi mundo, gracias y felicidades en tu día